Estamos en Marcos capítulo 2, ¿puedes acompañarme allí? Marcos capítulo 2, es la página 1019, si tienes una NBLA. Este es el episodio número 7 de nuestra serie de Marcos que hemos titulado Y al instante, Cristo en misión a través de Marcos. Un pasaje conocido, veamos que el Señor tiene para decirnos hoy. Marcos capítulo 2, esta es la palabra de Dios. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y Él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde Él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, Jamás hemos visto cosa semejante. Señor, y si eso pasara aquí hoy, que quedemos asombrados y glorifiquemos tu nombre, porque hemos visto lo más asombroso de todo, que es el Cristo de Dios. Ayúdanos a que así sea en esta mañana. En la mañana del 26 de abril de 1986, hace un ratito ya, ocurrió uno de los eventos más traumáticos de la era moderna. Había una planta que había sido preparada para proveer de energía y de trabajos para todo un pueblo, pero hoy cuando yo digo Chernobyl, o Chernobyl, o Chernobyl, lo que viene de inmediato a nuestra mente es un desastre. Es el desastre ocurrido en esa planta nuclear, con un costo que es imposible de calcular. Hubo una situación, en un tiempo de mantenimiento, hubo tanto error humano como una serie de eventos desafortunados que causaron una sobrecarga de energía, lo cual causó una explosión en uno de los reactores nucleares, lo cual trajo de inmediato altas llamas y escombros y fuegos artificiales, parecía. Y ese fue el resultado inmediato aparente. Al haber una explosión, cientos de bomberos y personas de primera respuesta fueron a ayudar, porque hay fuego, hay llama, hay escombro. Ellos fueron a enfrentar las llamas y rescatar a los heridos. Se calcula que en ese proceso, en esas primeras semanas, se movilizaron unas 500 mil personas en el trabajo de mover las personas, de ir a trabajar y de armar todo, para descontaminar los reactores nucleares, movilizar los afectados. Y de hecho, en esa semana de contener lo que ocurrió, se calcula que se gastaron 68 mil millones de dólares al sol de hoy. 68 mil millones de dólares. Yo traté de ponerlo en peso y como que era demasiado, entonces lo dejé en dólares. De mayor importancia, dos personas murieron justamente al momento de la explosión. Y como mencioné, al principio fueron 50, pero para el final de la semana habían desplazado a 200 mil personas que tuvieron que dejarlo todo e irse. Eso es lo que pasó inmediatamente y de manera visible. Pero en los próximos meses, al menos 28 de los trabajadores de la planta, de los que estaban trabajando cuando sucedió la explosión, murieron por la exposición a la radiación. Y poco tiempo después, en los mismos meses, murieron unos 31 bomberos, de los que fueron a ayudar, de los que fueron de inmediato. De las personas que viven en la cercanía de la planta, que vale decir, muchos salieron al ver la explosión, sin estar conscientes de lo que estaban pasando, entre 1991 y el 2015 se diagnosticaron más de 20 mil cánceres de tiroides en menores de edad, algo totalmente inexplicable si no fuera por lo que ha ocurrido. Y alrededor del reactor se preparó como un sarcófago, que luego hubo que hacerle otro sarcófago, y luego se le hizo otro sarcófago para tratar de contener la radiación. Se espera que para el 2065 esté totalmente controlado la radiación de aquel reactor. Aunque, vale decir que Chernobyl, Chernobyl está en Ucrania, y la guerra ha complicado este proceso de saneamiento. La República de Belarus, que está ahí cerquita, fue uno de los países que más tuvo que lidiar con los resultados inmediatos, calcula, por lo menos al 2019, que se habían gastado unos 235 mil millones de dólares, debido a lo que le siguió a Chernobyl. 235 mil millones de dólares, cuando yo lo puse en la calculadora, me puse un E a la 4, cuando lo puse en peso, yo dejé eso así. Al sol de hoy todavía se está investigando cuáles son los efectos reales de la explosión, y hubo todo un asunto, existe, de temor y ansiedad, madres que no querían dar a luz, y la vegetación del lugar cambió, si buscan las fotos se ven los árboles, se pusieron rojos. Todo lo que ocurrió después, la explosión fue como algo externo, pero lo que fue pasando después, la radiación que estaba adentro, evidenciaba un problema invisible, mucho más importante que la explosión y las llamas y el escombro. Ok, en la mañana de hoy nos encontramos con Jesús en su base de operaciones, en su casa. Él va a estar haciendo lo que él vino a hacer, explicando la palabra. Él se va a encontrar con oposición humana. Es la primera vez en Marcos que hombres le hacen cierta oposición a Jesús, y como siempre, él va a hacer algo que va a dejar a todo el mundo boquiabierta. Así que vamos a ver este texto de hoy en tres momentos. ¿Me acompañan? Vamos a verlos en tres momentos, y vamos a hacerlo de afuera hacia adentro. Producción. Sí. Vamos a hacerlo de afuera hacia adentro. Vamos a ver primero las circunstancias de esta sanidad. Vamos a acercarnos entonces y a ver la casa donde ocurre el milagro, y luego pasemos a la mayor cantidad de tiempo entendiendo el corazón de lo que está sucediendo aquí. Las circunstancias, lo que se ve por fuera, la casa, nos vamos acercando, y luego el corazón. Hacemos zoom in al corazón de lo que está pasando aquí. Y esta es nuestra idea central. Ya que Jesús conoce por completo nuestros corazones, Él nos responde como esperamos, sino como necesitamos. Es una mata para decirme, es verdad. Bendito es el Señor que no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos. Empecemos entonces, de afuera hacia adentro. Veamos las circunstancias. Veamos otra vez. Dice aquí, versículo uno, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta, y Él les explicaba la palabra. Aquí solamente un par de cosas a notar. Si has estado siguiendo la serie, recuerdas que pusimos una imagen de Capernaum, que era una buena ciudad, pequeña, no era Nazaret, no era todo lo que es Galilea como tal, es una buena ciudad, de buen tamaño. De hecho, hasta le mostré una casa, de dónde era esta casa, la casa de Jesús, con toda probabilidad, era la casa de Pedro. Ese es el lugar donde Jesús hace su base de operaciones. Y Capernaum, solo como recordatorio, fue el lugar donde Jesús tuvo el día ocupadísimo, que empezó en la sinagoga, saca un demonio, sana a una suegra, y entonces empiezan a traerle gente, y Él sana, 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 sana. ¿Recuerdan? Y al otro día en la mañana, los discípulos están, llegó el momento, y Cristo le dice, no vamos. De hecho, léanlo conmigo, Marcos 1, 37, 38. Después del día más agitado, ajetreado, exitoso del ministerio de Jesús, los discípulos salen, literalmente, a la casa de Jesús, y dice el versículo 37, lo encontraron, porque lo estaban buscando, era buscando, de verdad, y le dijeron, todos te buscan, this is it, llegó el momento, ya tú dijiste, que tú ibas a ser, pues que ahora de hombre, tenemos todos los hombres aquí, y Jesús le respondió, versículo 38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique, también, allí. Porque hay un llamado de sirena, que te dice, más y mejor, y multitudes, y crecimiento, y vamos, vamos, y Cristo dice, no fue a eso que yo vine, yo vine a predicar, en el punto máximo, de su popularidad, en Capernaum, él se va, porque él no era un milagrero, era un maestro, y es por eso, que cuando nos encontramos aquí, dice que, el versículo 1, que Jesús vuelve, ¿cuándo? Después de, después de varios días, solo Dios sabe, cuánto tiempo pasó, entre aquel momento, donde todo el mundo, quería a Jesús, él se va, y al tiempo después, él regresa, pero él seguía siendo famoso, él estaba buscando, poder hacer lo que él quería hacer, que era enseñar, pero él sigue siendo famoso, a tal punto, que la casa, lo leyeron, estaba llenita, reventada, no cabe nadie, ni siquiera la puerta de Jesús, ¿se acuerdan cómo es la puerta de Jesús, donde le traen los enfermos, ahí no cabe nadie, la multitud es tal, que Jesús, está inaccesible, y te voy a decir esto ahora, y me vas a notar, que mientras sigamos la serie, lo vamos a repetir, en Marcos, los demonios, son confiables, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Las multitudes no lo son, las multitudes son maleables, en el libro de Marcos, las multitudes constantemente, se encuentran, interrumpiendo, el ministerio de Jesús, cuando llegamos a la parábola, donde los discípulos le dicen, pero maestro, que no te entienden, y él le dice, es que no es para todo el mundo, esto es para un grupo, te voy sombrando la semilla, de que te des cuenta, que las multitudes, pueden convertirse, en un obstáculo, a la misión de Jesús, eso es lo que Marcos, nos muestra, porque en el libro de Marcos, el evangelio, es enseñado, es traspasado, en un uno a uno, en grupos pequeños, de manera particular, en casas, y por eso el versículo 2, nos muestra, se reunieron muchos, tantos que ya no había lugar, ni aún en la puerta, y que hacía Jesús, que hacía Jesús, versículo 2, les explicaba la palabra, eso es lo que Marcos, nos está enseñando, las multitudes, quieren una cosa, él tiene un grupo de gente, en la casa, haciendo lo que él vino a hacer, explicar la palabra, predicar, enseñar, y así pasamos, de la circunferencia, a la casa, nota lo que dice, el versículo 3, en adelante, vinieron, y le trajeron un paralítico, llevado entre cuatro, como no pudieron, acercarse a Jesús, a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Levantaron el techo, y cuando habían hecho, una abertura, bajaron la camilla, en que estaba acostado, el paralítico, y viendo Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados, te son, perdonados, si en Marcos, las multitudes, son obstáculos, estos cuatro hombres, funcionan como ángeles, o sea, si en el evangelio de Marcos, cuando hay un grupo de gente, no se puede acceder a Jesús, estos tipos, estos hermanos, estos, ojalá conocerlos en el cielo, se encargaron de decir, ah, que hay un problema, para llegar a donde Jesús, ven, o sea, literalmente, el paralítico, fue cargado, en mano de ángeles humanos, estos cuatro hombres, sirvieron como emisarios, para llevar al paralítico, a Jesús, ahora, iglesia, acompáñame, a imaginarte la escena, Jesús está en un ambiente, controlado, cerrado, a lo más, cincuenta personas había allí, él está enseñando, está explicando, la gente tratando de hacer silencio, para poder escucharle, pero afuera, ¿qué hay? Un murmullo, un grupo de gente, queriendo entrar, que no puede entrar, entonces, afuera hay un desorden, pero adentro está todo el mundo, haciendo silencio, para ver si pueden entender a Jesús, tratando de escuchar, la voz del salvador del mundo, adentro están, como los que llegaron primero, los discípulos, los que guardaron su silla, y un par de infiltrados, y mientras Jesús está enseñando, queda un pedacito de tierra, y suena como, y luego como que se, y entonces Jesús está enseñando, y de pronto hay como una luz, otro sin más de tierra, el murmullo sube, ya no está afuera, todo el que está ahí adentro, empieza a ver que le está cayendo tierra, y que se está abriendo el techo, imagínate el irrespeto, o sea, el real irrespeto, o sea, yo me imagino, yo me imagino a Pedro, a la suegra de Pedro, le volvió la fiebre, cuando ella vio que es su casa, la están, desbaratando, y si no es suficiente, porque por lo menos, quizás para escuchar, no, bajan un hombre, o sea, tú te imaginas la escena, en medio de la enseñanza de Jesús, el que llegó y se sentó adelante, que está feliz, que puede escuchar al maestro, le paran la enseñanza, y le bajan un hombre, o sea, se acabó, yo me imagino a la gente, me imagino, pensando, estos tipos si son irreverentes, o sea, que gente tan, imprudentes, sin vergüenzas, como ellos no esperaron su turno, como ellos interrumpen al maestro, como ellos dañan la casa, como no honrar a un hombre tan respetable, como es Jesús, no digo yo, que se vaya de Capernaum, se dice que lo tratan, pero que dice el versículo 5, eso es lo que la gente, podía estar viendo, pero que dice el versículo 5, viendo Jesús, la tierra, la bulla, la irreverencia, la fe, que tierra, que techo, que bulla, que ruido, Jesús vio fe, fe verdadera, Jesús, Jesús vio a unos hombres, desesperados, por sanidad, para este paralítico, oye, Jesús, le emociona, le mueve su corazón, la gente que está desesperada, que va donde él, desesperado, genuinamente, Jesús, disfruta, atender, al que no aguanta más, es que no puedo esperar mi turno, es que va y se me va otra vez, es que yo necesito a Jesús ahora, porque al final, todos somos así de desesperados, lo que pasa es que algunos, tenemos un par de cosas, que pensamos que eso no agarra un chin, pero aquel que se dio cuenta, que en la tierra no hay nada, que el único que puede saciar es Jesús, y va corriendo donde él, Jesús lo recibe contento, feliz, porque él ve fe verdadera, la fe verdadera, en primer lugar, es un entendimiento, de que no hay otro lugar, donde ir, que no sea nuestro Señor, es una certeza, de que yo no tengo, donde más correr, nadie más me va a socorrer, es Dios, y solo Dios, el que es suficiente, el que es poderoso, el que puede llenar mi corazón, el que puede sanar mi enfermedad, el que puede calmar mi angustia, el que puede cambiar mi vida, no tengo otro lugar, donde ir, la fe verdadera, reconoce su necesidad, y no hay obstáculo, lo suficientemente grande, como para meterse en el medio, entre Jesús, y aquel que tiene fe en él, no lo hay, si no hay puerta, aparece una ventana, si no hay ventana, buscamos el techo, y si hay techo, lo quitamos, donde esté Jesús, queremos estar, hacemos lo que sea, con tal de llegar a Jesús, la fe dice, Jesús está ahí, yo voy para allá, no pero que hay mucho, Jesús está ahí, yo voy para allá, donde está mi maestro, que yo quiero estar, tú lo ves iglesia, lo viste aquí, y es así como los cuatro amigos, recuerden que si hay marcos, la multitud es un problema, los cuatro amigos, pasaron al paralítico, de la multitud, a la casa, de la periferia, a la presencia misma de Jesús, oye, que Dios me dé cuatro amigos así, yo creo que tengo, gracias a Dios, y allí, el paralítico, recibe mucho más, de lo que él pensaba, que iba a recibir, porque Jesús ve al paralítico, y le da lo que más necesitaba, le da, el perdón de sus pecados, y así pasamos, de la circunferencia, a la casa, al corazón, y aquí es que se arma, el lío siempre es el corazón, el corazón del problema, es el problema del corazón, mira como lo dicen, los versículos 6 en adelante, estaban allí sentados, algunos de los escribas, yo no sé cómo se quedaron sentados, con un techo cayéndose, pero estaban ahí sentados, y pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? En español dominicano, ¿quién se cree que es? Está blasfemando, ¿quién puede perdonar pecados, sino Dios? Versículo 8, al instante, Jesús, conociendo en su espíritu, que pensaban de esa manera, entre sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas? ¿qué es más fácil decir? ¿tus pecados te son perdonados? ¿o levántate, toma tu camilla y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra, para perdonar, levántate, toma tu camilla, y anda. Mira, yo sé que uno lee el versículo 6, y dice, esos escribas son unos, irreverentes, imprudentes, son más imprudentes, que los cuatro, o sea, ellos acaban de ver, toda esta imagen, y Jesús, y dicen, uno puede pensar eso, pero, recuérdate que los escribas, son las personas que conocían la Biblia, ¿ok? Estos no eran, hoy los vemos como los enemigos, y sí, en Marcos, constantemente, los escribas y fariseos, excepto a una ocasión, son los que le hacen, el contra a Jesús, pero, si tú lo ves por arriba, ellos tenían razón, por arriba, o sea, yo voy, golpeo a Nelva, perdóname, y entonces viene, Samuel, y dice, está bien Jairo, yo te perdono, pero usted, ¿qué tiene que ver con esto? Entre Nelva y yo, quien tiene que perdonarme es, Nelva, correcto, porque fue a ella que yo pequé, pero la Biblia te enseña, que no es tan sencillo así, porque hay un Dios en los cielos, que ha dado una ley, que es al final, o padre, o creador de todos, y cada pecado, incluyendo mi golpe hipotético contra Nelva, es en primer lugar, un pecado contra él, entonces sí, yo tengo que resolver mi problema horizontal con Nelva, pero en primer lugar, yo tengo que resolver mi problema vertical con Dios, y por eso la Biblia habla constantemente de esta forma de limpiar tu alma del pecado, como estos sacrificios y todo eso que podemos hablar en un segundo, pues lo más que pudiera pasar aquí, ya que Cristo está perdonando pecados, es que Pedro podía decir, bueno señores, a mí que me toca perdonarlo, porque fue mi casa que dañaron, en la mente humana, ¿qué está haciendo Jesús? los escribas de inmediato dicen, ¿qué este hombre cree que le dio? porque nadie ha pecado contra él, ¿qué es lo que se le ocurre? y nota que Jesús lo dice, tu pecado te es perdonado, o te voy a dar una segunda oportunidad, o te voy a dar otro chance, ¿qué es lo que Cristo le dice al paralítico? tus pecados, los de ayer, los de hoy, los de mañana, tus pecados te son perdonados, y los escribas de inmediato dicen, es que Jesús está diciendo que él es Dios, él se está haciendo algo más, o sea, está bien, él ha hecho muchas cosas, pero él va a venir, y delante de todo el mundo, va a hacerse creer que es Dios, pero ojo, ellos no lo dijeron, porque el hombre tenía el salón, habían 50, por lo menos 50 gente que eran discípulos de él, ellos no se iban a atrever a decirlo, sino que ¿qué hicieron? ellos lo pensaron, ¿y qué es lo que Jesús les responde a ellos? dice, ¿qué es más fácil decir? cualquiera habla, las palabras son baratas, cualquiera dice lo que sea, pero Jesús cuando habla, actúa, ¿ok? por eso, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y amén, cada vez que Dios dice algo, Dios está actuando, él creó el mundo por el poder de su, todo lo que Dios dice, Dios hace, todo lo que Jesús dice, Jesús hace, su palabra es tan válida, como la realidad misma, creo que es por sus promesas, porque cuando leemos su palabra, encontramos sus promesas, eso es un hecho, eso es un hecho, por eso Cristo le dice, ¿qué es más fácil decir? porque cualquier milagrero puede sanar, sanar no es tan complicado, estamos en Marcos, pero miren su Biblia, hay un pedazo grandote, muchísima gente ha sanado, muchísima gente ya, sanar puede ser complejo, pero no es imposible, de hecho, los médicos sanan hoy, los médicos pueden sanar hoy, es que las explosiones se resuelven con agua y con arena, pero la radiación, es lo visible, pero lo invisible es lo que es irresolvible, lo visible se resuelve, porque el problema real que tenía el paralítico, es el mismo problema que tenían los escribas, el problema que tenía, era un problema de pecado, y asociado a su problema de pecado, un problema de culpa, es el mismo problema que todos tenemos, desde pequeños, nosotros tratamos de hacer las cosas bien, y no nos salen, y entonces empezamos a sentirnos acusados, con nuestra propia conciencia, y nosotros sabemos, que en nuestro interior, nos gusta hacerlo mal hecho, si no nos gustara, no lo hiciéramos, nosotros, quiero decir esto como con cuidado, pero, nosotros disfrutamos la maldad, uno tiene como que convencerse, de no hacer maldad, no mira que eso no está bien, pero, nosotros fallamos, a todas nuestras promesas, todo el tiempo, algunos de nosotros, nos gozamos en herir a otros, y decimos palabras hirientes, de tal manera que el otro lo sienta, para que el otro se lo sienta, o manipulamos al otro, para que el otro se dé cuenta, o mentimos, y luego entonces mentimos, para cubrir nuestra mentira, y luego mentimos, para cubrir esa otra mentira, yo a veces digo, yo pienso que ustedes, quieran que nada más soy yo, quizá nada más soy yo, pero eso es el testimonio, de la Biblia, eso es lo que hacemos, ¿o no? No, nadie hace eso, no digan amén, pero, y entonces, el problema está, que no sabemos, cómo encontrar perdón, no sabemos, cómo encontrar perdón, porque Dios nos ha puesto, una conciencia, que nos acusa, y a veces nos aprueba, y uno vive, como con un sentimiento, de culpa, como algo aquí atrás, que te dice, yo no debía haber hecho eso, pero nada, lo doy para adelante, y uno busca, cualquier cosa, que te quite, el sentimiento, de culpa, que te lleve, a no pensar, a no pensar, en tus pecados, el paralítico, dijo, mi problema, mi problema, es que soy paralítico, yo no sé, quién me puede resolver, mi problema, el perdón, yo no estoy claro, con eso todavía, estamos hablando, Marcos 2, Cristo está empezando, el ministerio, él no sabe, tanto de eso, él ni entiende bien, como algunos de nosotros, no entendemos bien, qué es lo que está pasando, él no conoce de radiación, pero él sabe de la explosión, él tiene una explosión, en la pierna, y él va, que le resuelvan eso, y la clave, está en el versículo 8, véanlo conmigo, dice que Jesús sabe, en su espíritu, que pensaban de esa manera, tú crees que Jesús, solamente tenía el radar, puesto para lo escribir, era, Jesús sabe, lo que estaba en el corazón, de los escribas, y del paralítico también, él sabía, no sólo lo que el paralítico quería, sino lo que el paralítico necesitaba, y Jesús, siendo Jesús, dice, yo te voy a atender, tu cosa secundaria, pero déjame tratar, con el problema primario, primero, me encanta, como el pastor Tim Keller, comenta este pasaje, escúchame, o creo que lo tenemos en pantalla también, dice aquí, tú crees que por ser paralítico, que si pudieras caminar otra vez, todo estaría bien, que no tendrías más problemas, pero te puedo decir, que en cuatro semanas, estarías infeliz por otra cosa, ¿ustedes creen que es mentira? O los cuatro amigos no tenían problema, nada más el paralítico que tenía problema, al hacer esto, al Jesús responder como responde, Jesús está diciendo, que ninguna prosperidad material, ninguna condición física, nada, es más importante, que tener una relación correcta con Dios, nosotros vamos pidiendo una cosa, y Jesús nos dice, mira, es que si yo te doy eso, yo no te resuelvo el problema, tú crees que es eso lo que tú necesitas, mejor toma esto u otro, que es mejor para ti, lo más importante, nosotros vamos buscando una cosa de Jesús, y Él te dice, ven, yo te doy yo, yo me doy a ti, mi paz te dejo, mi paz te doy, yo no te la doy como el mundo te da, y uno va buscando cositas, y Él dice, yo te doy entero quien yo soy, yo digo, esta semana me tocó decirlo un par de veces, en consejería me ha tocado decirlo bastante, y siempre me ponen la cara como de pator, como así, lo más probable es que Dios no te saque de un desierto, que no te quite la dolencia, no te quite la prueba, hasta no sacar de ti aquello, por lo que terminaste ahí, el problema no está afuera, el problema está adentro, la fiebre no está en la sábana, Jesús está más interesado en cambiarte a ti, que en cambiar tu problema, nosotros estamos constantemente enfocados, en ramas, y en hojas, y en paisaje, y Jesús tratando con tronco, y con raíces, y por eso el Señor le responde al paralítico, dándole lo mismo que necesitaba a él, y sus amigos, y los escribas, y Jairo Manuel, el amnúntabar es aquí, de pie delante de ustedes, porque todos, cuando tú te encuentras en la presencia de Jesús, como tú eres, tú te das cuenta, que todos somos paralíticos espirituales, estamos todito en cama, cuando tú te encuentras a Dios como él es, y te ves a ti, tú dices, yo soy más lisiado que el lisiado, más paralítico que el paralítico, y la palabra de Jesús, nos restaura, nos perdona, y entonces dice, toma tu lecho y anda, nos levanta de la tumba, y nos lleva a caminar con él, Jesús no iba a resolver problemas secundarios, sin tratar con el problema primario, y él sigue haciendo lo mismo hoy, porque Jesús sigue sanando hoy, él sigue sanando, y sigue sanando, y sigue sanando, y seguimos orando por sanidad, y Jesús sigue perdonando hoy también, él sigue perdonando pecados hoy también, seguimos yendo donde él, con una necesidad, y él dice, sí, amén, y recuerda, perdón de pecados, hoy podemos venir delante de él en fe, quitamos lo que sea que sea el obstáculo, nos encontramos con él en fe, y él nos mira y te dice, tus pecados te son perdonados, gloria a Dios, yo no sé por qué tú estás aquí, yo no sé quién te trajo, yo te digo, yo necesito escuchar, que Jesús está aquí, dispuesto a perdonar, todos mis pecados, todos nosotros en eso estamos en las mismas, estamos aquí, porque Cristo está aquí, dispuesto a perdonar, todos nuestros pecados, iglesia, por eso este milagro, dice el versículo 10, fue para que sepan, que el hijo del hombre, tiene autoridad en la tierra, para perdonar pecados, ¿quién puede perdonar pecados? piensan ellos en su corazón, y Cristo le dice, no es que yo puedo, es que yo tengo la autoridad, para hacerlo, yo tengo la autoridad, para perdonar pecados, y por eso lo sana, para que no haya duda, en la mente de nadie, de que Cristo es el Cristo de Dios, que tiene la autoridad, ¿tú estás entendiendo eso? él sanó el paralítico, para que quedara en evidencia, que él podía perdonar pecados, el milagro era secundario, ese milagro de aquí abajo, es secundario, lo más importante, era que quedara claro, que él podía perdonar pecados, ¿no me crees? Él hizo una pregunta, antes, ¿se recuerdan? dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿qué es más fácil decir? párate y anda, o tus pecados te son perdonados, ¿qué es más fácil decir? y es aquí, donde nos encontramos, con la paradoja, en el centro de toda, la Biblia, de toda la historia, de la creación, es aquí, donde nos encontramos, con la única cosa, que le ha hecho frente a Dios, el doctor Martyn Lloyd-Jones, un predicador, del siglo pasado, lo voy a citar, por favor escúchame, está comentando, esta paradoja, oye que dice, la salvación, es la más grande manifestación, de la sabiduría de Dios, no fue difícil, para Dios, el crear la luz, o el sol, él solo dijo, sea la luz, y hubo luz, las montañas, los terremotos, no son nada, para Dios, tales cosas, no son problema, para él, este es un problema, el hombre, en pecado, digo esto, con reverencia, este es el problema, más grande, que Dios enfrentaría, alguna vez, y no hay ningún otro, aquel que proclama, que la salvación, fue un asunto simple, para Dios, simplemente proclama, que no conoce nada, de la Biblia, ese es un problema, que dejó estupefactos, aún a los mismos ángeles, que no podían entender, cómo vendría esta salvación, si te imaginas, que el perdón, es algo simple, para Dios, y porque Dios es amor, él solo tiene que decir, muy bien, te perdono, más bien, pudieras quemar tu Biblia, el problema, de la salvación del hombre, la salvación, de un solo hombre, el perdón, de los pecados, es el problema, más profundo, que se haya presentado, y que alguna vez, se vaya a presentar, en todo el universo, aún, para Dios mismo, hermano, la creación del universo, solo requirió, que Dios hablara, a lo largo del evangelio, Jesús va a volver, a crear sanidad, y va a hacer, muchísimos milagros, al paralítico, que él tuvo que hacer, toma tu lecho, y anda, la sanidad, de los hombres, solo requiere, que Dios hable, la salvación, de los hombres, requirió, que Jesús muera, ¿qué es más fácil decir? Es que solo hubo una cosa, difícil, la salvación, eso es lo único, difícil, y de eso se trata, el evangelio de Jesús, que nosotros, mientras estamos, enfocados, en cosas exteriores, inferiores, superfluas, dándole mente, a cosas que no son, el Dios del universo, santo, justo y bueno, conoce nuestros corazones, y a pesar, de nuestra maldad, nos ama, y no solo nos ama, se entrega, y no solo se entrega, se entrega hasta la muerte, y muerte de cruz, dispuesto, a perdonar nuestros pecados, y limpiarnos, de toda maldad, eso es lo difícil, pero para Dios, nada es imposible, y Él no lo hizo, a regañadientes, Él no lo hizo obligado, lo hizo por amor, dándonos a su Hijo, en sacrificio, por nosotros, de eso se trata, el evangelio, esa es la misión de Jesús, eso es lo que, Él está explicando, sanar, salvar, la cruz, y Él lo hizo, por nosotros, y es así, que al entender, aquello que Jesús, vino a hacer, nosotros, yo creo, que pudiéramos responder, como Marcos, nos enseña, todos estaban asombrados, y glorificaban a Dios, jamás, hemos visto, cosas semejantes, nosotros nunca, jamás, veremos algo semejante, como el Cristo de Dios, crucificado, por nuestros pecados, resucitado, para nuestra justificación, a quien veremos, cara a cara, y estaremos con Él, por siempre, jamás, se ha visto, algo semejante, que es más difícil decir, para Dios, nada es imposible, bendito sea, el nombre, de nuestro Señor, oh Señor Salvador, a ti te damos, gracias, gloria, honra, y también, venimos, con humildad, delante de ti, a pedirte, que nos ayudes, que tú veas, nuestra fe pequeña, que no entiende bien, que pedirte, y nos respondas, dándonos más, de lo que hemos soñado, Señor, tú sabes, lo que necesita, nuestro corazón, tú sabes, lo que necesita, nuestra alma, en primer lugar, de manera primordial, el perdón, de pecados, siembra esa realidad, en nuestras mentes, y corazones, Jesús, tú viniste a perdonar, pecados, oh maestro, enseña esa verdad, de nosotros hoy, y a la vez, Señor, te rogamos, que nos des una mejor visión, de quien tú eres, porque al entender, quien tú eres, y lo que tú haces, Señor, nosotros queremos caminar, más cerca de ti, no hay obstáculo, no hay nada, Señor, que se interponga, entre tú, y aquellos, a quienes tú amas, nosotros te rogamos, Señor, que nos encontremos, de frente, cubiertos por la cruz, de frente contigo, y anhelemos vivir siempre, cerca de ti, y oramos esto, en el nombre del Hijo, Amén. Amén. Amén.